Música Como te dije, es una persona que trae alegría al trabajo. Música ¿Tú has visto que él alguna vez le ha hecho más difícil hacer las cosas que tiene que hacer? No, esa parte no la he visto. Ay, no, yo siempre le he visto a una persona bien entradora. Música Que siga adelante, que el mundo no se termina, que recién empieza. Y una forma de salir adelante es hacer deporte. Música Música No, a pesar de que tengo una pierna menos, tengo una prótesis que me ayuda bastante, pero sigo siendo el mismo. Luchador por siempre, siempre para adelante. Música 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 Música